¿Regresa la actriz que interpretó a Arya Stark al universo de George Martin? En las pasadas horas, George Martin publicó un artículo en su blog que nos ha dejado con muchas preguntas. George Martin y Maisie Williams, quien interpretó a Arya Stark en Juego de Tronos, se reunieron en London, y George ha insinuado en su blog que un proyecto nuevo podría estar en marcha con la actriz. También tenemos información sobre un detalle de los libros que fue omitido en la serie de Juego de Tronos pero que fue mencionado en la Casa del Dragón, y que es importante para la serie spin-off de Nymeria y los 10.000 barcos. En este video estaremos hablando de las últimas noticias sobre los proyectos de este universo. Y si te gusta todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos Primero hablemos de la noticia sobre el detalle que fue omitido en Juego de Tronos, ya que es importante en el spin-off de Nymeria y los 10.000 barcos. Este detalle es una parte importante de los títulos de Reyes y Reinas de Poniente. En Juego de Tronos, el título del rey Robert Baratheon era Rey de los Ándalos y los Primeros Hombres, y también fue el caso de Daenerys Targaryen, cuyo título que adoptó comenzaba con Reina de los Ándalos y los Primeros Hombres. Sin embargo, en los libros, los monarcas son presentados como Rey de los Ándalos, los Rhoynar, y los Primeros Hombres, así como presentaron al rey Viserys, a la reina Rhaenyra, y al rey Aegon en la Casa del Dragón. Pero ¿quiénes fueron los Rhoynar? Aquí es donde entra la historia que será contada en la serie spin-off de Nymeria y los 10.000 barcos. Esta serie será ambientada mil años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, y la serie cuenta la historia de la reina guerrera, la princesa Nymeria, fundadora del reino de Dorne y de los Rhoynars, supervivientes que viajaron de esos a Dorne tras su derrota a manos de los Valyrios y sus dragones. La noticia publicada por Screen Rant dice lo siguiente. El aspecto más emocionante de 10.000 barcos es que introducirá al público en un aspecto completamente nuevo del mundo de Martín. En las primeras temporadas de Juego de Tronos se vio el Mar Dothraki en Esos, pero todavía hay un mundo en expansión de grupos culturales e intrigas políticas en Esos, que está esencialmente sin explotar. Probablemente seguirá habiendo dragones, y el dominio valyrio actuará como un antagonista opresivo en la serie. La exploración temática del poder y la humanidad que hacen tan atractivas, La Casa del Dragón y Juego de Tronos, seguirá presente en la serie, pero 10.000 barcos también podría presentar una faceta del mundo de Martín más fantástica y épica. Nymeria es una heroína legendaria en este universo, y su historia y la de los Rhoynar podrían ofrecer algo totalmente diferente y especial al público televisivo. La historia de Nymeria ocurrió antes de la destrucción de Valyria, lo cual nos situaría en una era de la que conocemos relativamente poco, pero que tiene un gran potencial para expandir el lore de este universo. Podríamos tener la oportunidad de conocer mejor el origen de los dragones, esas criaturas magníficas y aterradoras que han jugado un papel tan crucial en la historia de los Siete Reinos. Tal vez podríamos descubrir cómo los primeros Targaryen lograron domarlos, y si existieron otros intentos fallidos de domesticar a estas bestias, antes de que Valyria se convirtiera en el imperio que conocemos. Además de los dragones, también esta época podría darnos más información sobre otras criaturas mitológicas de Poniente. Sería interesante poder ver el origen de los Caminantes Blancos, los Gigantes y los Hijos del Bosque, y así pudiéramos entender mejor cómo interactúan con los humanos en ese entonces. La serie podría mostrarnos rituales antiguos, creencias y prácticas que hoy están perdidas, o apenas son mencionadas en las leyendas. Podríamos aprender sobre las primeras alianzas y traiciones que moldearon el destino de los continentes, y cómo las grandes catástrofes del pasado dieron forma a las sociedades que conocemos en los tiempos de Juego de Tronos. Pero aunque esta historia no aborde los temas del Príncipe Prometido, las dagas o la larga noche y el invierno que se aproxima, creo que será una oportunidad para demostrar que Juego de Tronos es mucho más que el Trono de Hierro, y que este universo es más grande de lo que muchos piensan. Tampoco podemos olvidar la influencia de la princesa Nymeria en el desarrollo de Arya Stark, quien le puso el nombre de Nymeria a su lobo Wargo, en honor a esta princesa guerrera. Así que estamos muy ansiosos de ver esta serie que probablemente será estrenada después de Un Caballero de los Siete Reinos y la conquista de Aegon, por lo que no sería tan pronto. Ahora bien, ¿realmente veremos una secuela de Juego de Tronos sobre las aventuras de Arya Stark al oeste de Poniente? Todo apunta a que podría hacerse realidad, según publicó George Martin en su blog recientemente. Parte de la publicación en su blog dice lo siguiente. También nos reunimos con Maisie Williams para comer pizza y pasta, y hablamos de, bueno, no, mejor no entrar en eso, no quiero echarlo a perder. Pero podría ser muy divertido. Con esta revelación, varios portales de Internet han aprovechado para publicar sus teorías sobre qué proyecto pudieran estar planificando George Martin y Maisie Williams. Una de las publicaciones viene de la página web Fandom Wire, y dice lo siguiente. Esto es mejor que el spin-off de Jon Snow. Se espera que Maisie Williams regrese al universo de Juego de Tronos gracias a George Martin. Pero, ¿por qué podría ser mejor que el tan aclamado spin-off de Jon Snow? La verdad es que el desarrollo de Arya Stark en Juego de Tronos fue épico. Y sin duda, la joven Arya Stark fue uno de los personajes más queridos por los fans. La noticia continúa diciendo lo siguiente. Y aunque personajes como Jon Snow y Daenerys Targaryen son algunos de los más memorables, hay uno que realmente se ha ganado el corazón de los fans. Tras un viaje de crecimiento y autodescubrimiento, la historia de Arya Stark terminó con un final abierto, insinuando que seguiría explorando lo desconocido. Esto significa que pudiéramos ver una serie o incluso una película sobre las exploraciones de Arya Stark luego de Juego de Tronos. Ahora bien, en el video anterior hablamos sobre lo que pudiéramos ver en una película sobre las aventuras de Arya Stark en su viaje al oeste de Poniente. Nuestra teoría es que en su viaje, Arya pudiera descubrir la inscripción en la daga sobre la profecía del Príncipe Prometido. Entonces Arya llegaría a la conclusión de que Jon Snow debe asumir su rol como Aegon Targaryen y regresaría de su viaje en busca de Jon Snow. Ahora bien, la noticia también sugiere que George Martin pudiera estar considerando a Maisie Williams para otros proyectos fuera del universo de Juego de Tronos. Parte de la noticia dice lo siguiente. Pero, ¿podría Williams volver al papel de Arya? ¿O está Martin pensando en contratar a la actriz para otro papel, como Dark Winds o In the Lost Lands? Se trata de dos proyectos que no forman parte de la saga de Juego de Tronos. En mi opinión, no creo que se trate de ninguno de estos dos proyectos. Primero porque Dark Winds es una serie de televisión americana que cuenta una historia ficticia sobre los indígenas de Estados Unidos. Por otro lado, In the Lost Lands es una película que ya fue filmada y será estrenada en 2025. Por lo tanto, me inclino más a pensar que los planes que tenga George Martin con Maisie Williams son relacionados al universo de Juego de Tronos. Y con el anuncio de una posible película de este universo, es lógico pensar que ella pudiera regresar para una secuela de Juego de Tronos. Como mencioné anteriormente, en nuestro video anterior hablé sobre cómo podría ser una película de Arya después de Juego de Tronos y la importancia de la daga que tiene en su poder para el futuro de Poniente. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Crees que la historia de Arya aún no ha concluido? ¿Te gustaría ver el regreso de Arya Stark y sus aventuras al oeste de Poniente? ¿Será que en esta reunión George y Maisie están hablando sobre la daga de la profecía que Arya tiene en su poder? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos.